Estamos con el doctor Ortuondo para conocer cómo está la situación en esta pandemia después de un fin de semana largo en la clínica Mariano Moreno. ¿Qué tal doctor? Como siempre muy amable por la atención. ¿Qué nos puede contar? Le puedo contar que esto es caótico. Pacientes con COVID nos está lloviendo continuamente día y noche. La estamos tratando de llevar adelante con lo máximo que podemos hacer por la gente. Tenemos a disposición en total 50 camas para COVID entre terapia y piso con un sector de RM, un sector de BNI, con un sector de máscara de reservorio, con bigotera, bueno todos los elementos para que el paciente se haga adelante. Pero el paciente, los pacientes, como le dije a las pasadas, nosotros tenemos un capital humano de gente mayor y viene muy complicada, ¿no? Doctor, estamos hablando de 50 camas destinadas a COVID, sobre un total de cuántas en la clínica. Un total de, digamos, dejando partos de lado y pediatría son 24, 26 y 110 camas, más o menos. Y la mitad destinada a coronavirus. Ustedes, como bien de... La pasada le comenté que nosotros tenemos también un pool de gente que paciente no COVID, ¿no? Claro. Que el año pasado eran muy pocos. Claro, y justamente eso es lo que le iba a preguntar. El tema de las restricciones ha servido, sobre todo el año pasado, cuando era mucho más estricto y la gente tenía mucha más conciencia de que bajaran otras patologías, otras cuestiones, como por ejemplo los accidentes de tránsito. Digamos, hoy el nivel, ¿cómo está? Nuevamente pre-pandemia. Estamos pre-pandemia. Nosotros acá muchos accidentes de tránsito que no recibimos, bueno, recibe el hospital. Pero el tema nuestro son los pacientes con tumores, pacientes con problemas cardíacos, con cardiovasculares, pacientes con problemas de bronquiales crónicos, o sea, pacientes clínicos, digamos, ¿no? Yo hoy tengo pacientes para operar de corazón, uno un paciente para cambio de válvula mitral, otro paciente con triple bypass, y eso el año pasado, sinceramente, había disminuido casi a cero, y que hoy se está internando. Gente con tumor de vejiga, o sea, que hay que operarlos. Y van a terapia también. ¿Y qué pasa con esas operaciones? Porque justamente al tener ocupado gran parte de la clínica con pacientes COVID en terapia, ¿cómo hacen con el tema de las camas? Lo que pasa es que yo tengo un sector de terapia, digamos, no COVID, con catorce unidades, las cuales vamos manejándola para poder operar a esa gente, ¿no? O sea, los consultorios están trabajando normalmente, o sea, nosotros los consultorios no los suspendimos por el tema del último DNU. El año pasado sí se suspendieron, este año no se suspendieron. Eso también trae que derivan pacientes para internación del consultorio. Y la gente viene porque tiene problemas graves de salud. Claro, y la demanda se mantiene constante. ¿Cómo? La demanda se mantiene constante. La demanda se mantiene constante, en forma espontánea o derivada de los consultorios. Todo el tema oncológico se está atendiendo y se está, si es quirúrgico, es quirúrgico, si es quimio, hay que hacerle la quimio, hay que hacerle la quimio. O sea, no bajamos los brazos. Después yo tengo el personal totalmente pasado de rosca, los médicos cansados, o sea, porque no paramos. Es lo que la gente no entiende. ¿La capacidad de la clínica en cuánto está ocupada? En un 80, 80, 85%. ¿Y en el área COVID? Y casi un 90%. A ver, es una situación muy preocupante. Ni sé. A diferencia... Lo que había escuchado por televisión en el Hospital Durán, es cama caliente. En todos lados es igual. Más temprano hablábamos con el doctor Torres, que tienen una particularidad distinta a la de ustedes, porque ustedes tienen pacientes y las cápitas de PAMI que son jubilados. Ellos atienden otro nivel. Lo que nos decían que los últimos fallecimientos que han tenido ellos en las últimas semanas, eran gente que tenía promedio entre cincuenta y sesenta y cinco años. Esto en la clínica, Mariano, no se da porque ustedes trabajan con gente mayor. Claro. Nosotros tenemos cuarenta mil capitados de PAMI, lo cual la tasa de uso del asfriado de PAMI es alta. Obras sociales estamos atendiendo muy poco. Muy poco, porque además tratamos de no tener derivación en las obras sociales debido a que tenemos las camas ocupadas con gente de PAMI. Claro. Y la tasa de letalidad, ¿cómo está en la clínica? ¿Cómo? La tasa de letalidad. Y está más o menos, de los pacientes internados, digamos, un promedio de uno punto cinco días. Es decir, y en las últimas semanas, ¿cuántos fallecimientos tuvieron ustedes en la clínica? En la última, o sea, hoy estamos en veintiséis de mayo. Hemos tenido hasta ahora unos cuarenta y cinco fallecidos. ¿Durante el mes de mayo? Lo que va de mayo. ¿Y todos adultos mayores? Todos adultos mayores. Si tuvimos, no, tuvimos una nena, vamos a una nena, señorita de quince años, con un problema renal crónico, estaba en diálisis, o sea, con patologías prevalentes anteriores al COVID, se contagió el COVID y desgraciadamente la incendió, digamos, como decimos en medicina, ¿no? Doctor, el tema de vacunación en los adultos mayores, ¿ustedes han notado que ha tenido un impacto positivo, más allá de que se han contagiado el COVID, le ha bajado la letalidad? Sí, el afiliado adulto mayor vacunado hoy, a lo mejor tiene, se contagia, pero tiene, en forma leve o moderada, no tiene las complicaciones, pero a veces hay que internarlo igual, a pesar de estar vacunado, ¿no? La vacuna no es, digamos, la panacea, o sea, porque el jubilado se contagia, no va a tener, no va a tener a lo mejor las complicaciones, pero se contagia. Es muy, es muy rápido para evaluar este confinamiento que comenzó el viernes pasado, digo. No, si no se puede evaluar, dentro de un mes se va a evaluar. Igual le digo, el confinamiento este con lo que uno ve por la calle no existe. O sea, yo vivo en Robo Mejía y Robo Mejía en el fin de semana estaba como si fuese fin de año, todo de fiesta. Y usted como médico, cuando ve eso, ¿qué siente? Y me tiraría una bomba, para que no sea biológica, una bomba real. Yo le dije en el primer reportaje que esto del virus es una bomba biológica. Van a quedar los edificios parados y la gente se va a morir. Ahora, cuando uno ve que la gente no toma conciencia de lo que estamos viviendo, no hay ganas de tener una bomba a uno en serio. Desde su óptica, a ver, con mayores restricciones, ¿tendría que seguir un confinamiento por cuánto? ¿Diez días más, por lo menos? Es muy difícil decirlo eso, el confinamiento, ¿vieron? Si yo hago un confinamiento como corresponde y la gente lo respeta, bueno, pasa como dijimos la vez pasada también. Hoy la gente tiene un problema grave que es la parte económica. O sea, o se muere de hambre o se muere del bicho. Es así. Hay un problema económico grave, la gente ya no resiste más, los comercios están desapareciendo. En Ramos le digo que yo a veces la camino un poco, hay un porcentaje elevadísimo de comercios cerrados, comercios antiguos, ¿no? Yo nací en Ramos Mejía y le digo que comercios que son de hace 60 años desaparecieron. Y eso dejaron fuera del dueño que quedó, a lo mejor o no, quedó en la calle y los empleados que tenían desaparecieron. O sea, está sin trabajo hoy. Doctor, con su experiencia, ¿qué se tendría que hacer? Tratar de mantenernos en el aislamiento, el barbijo, labrarnos las manos, no hacer reuniones clandestinas como están haciendo por todos lados. Pero el conurbano profundo es muy difícil manejarlo. Es imposible manejarlo. La gente está muy pobre, la gente está muy necesitada. Y algún escape mental tienen que tener, ¿vio? Porque el encierro también mentalmente a uno lo destroza. Correcto. Y encima, si no tiene la plata para poner el pan arriba de la mesa cada día, moralmente lo destruye. Entonces, el conurbano profundo vio Moreno, Catán, Vivir del Pino, qué sé yo, La Ferrer, pues San Justo todavía un poco todavía se mantiene a un nivel alto. Casanova también, pero acá Moreno, por ejemplo, es catastrófico. Hay mucha gente que ya era indigente antes, que era porcentaje, el 30%, el 25%, y completaron el 60% con gente que se quedó sin trabajo. Y eso es real. Correcto. También las personas que, las señoras que trabajaban como mucamas en domicilio, muchos domicilios, anularon la mucama porque no la pueden pagar. Claro. Y eso es lógico. Como yo a veces digo acá, como se llama, yo, qué sé yo, un médico le puedo decir, mirá, te ofrezco la guardia, porque es conseguir médico que tenés muy difícil, y los pocos, a veces que uno consigue, piden fortuna. Y digo, mirá, yo te puedo prometer que te pago la guardia 10.000 dólares. Y después finalmente pague 10.000 pesos. Claro. Es porque la realidad es esa. Y en la casa de uno es lo mismo. Yo a la mucama digo, no, vení, vení, que te pago 500 pesos a la hora. Y después cuando le tengo que pagar, mirá, te puedo pagar 100 pesos. O sea, entonces la realidad que hace que uno se achique. Achique gato, achique gato para seguir sobreviviendo. Sí, evidentemente el camino es aquel que no tenga que salir, que no salga, que aquel que tenga que salir utilice el barbijo, la higienización, el distanciamiento social. Digamos, es el camino en el futuro cercano. En el futuro cercano y por mucho tiempo, porque esto no termina este año, va a seguir el año que viene también. Esto no termina el 2021, a fin de año, viva la pepa. Puede ser que disminuya como el año pasado, pero va a reclusar de vuelta el 2022. O sea, la única solución, ahí sí será la única solución, que estemos los 40 millones de argentinos vacunados. Cosa que por ahora no veo que llegue a un buen porcentaje de vacunación. Habría que tener que a fin de año estar todos vacunados. Pero hoy por hoy, la vacunación no está para todos. La vacunación para usted también tendría que incluir a los menores de 15 años. De 15 años para arriba tienen que estar todos vacunados. 14, 15 años para arriba tienen que estar todos vacunados. Pero pese a eso, mantener el distanciamiento social, la utilización de barbijo. Para eso sí, porque el vacunado es un portador sano mañana. Correcto. Y yo lo escuché yo por, no sé, noticiero, no sé en dónde, que la Organización de Salud decía que la inmunización de rebaño, o sea, a nivel mundial, ¿no? Va a tardar mucho tiempo, ¿no? Van a tener todos los países, todo el mundo. Ahí puede ser que cuando la inmunización de rebaño se cumpla, que el virus no desaparezca, hacen una cosa tenue y que aparezcan medicinas alternativas para poder atacarlo. También están hablando de que están trabajando científicamente en antivirales, que eso también va a tardar mucho tiempo, no es una cosa que lo puedan hacer en un año. O sea, la solución va a aparecer, seguro que va a aparecer. Hay gente muy capacitada que está trabajando en eso. Y no es mentira, están laburando en eso. Pero no creo que sea para este año ni el año que viene. O sea, como pasó con el HIV, que hoy todavía se sigue trabajando nuevas alternativas, como pasó con la gripe A, correcto, con un montón de epidemias, no a pandemias, que bueno, con el tiempo se encontró la solución, pero con mucho tiempo. ¿El HIV cuánto llevamos? ¿Años? Décadas. Décadas. Y todavía siguen estudiando a ver cómo pueden combatirlo del todo. Y nosotros una pandemia a este nivel, a nivel mundial, todavía no hay solución.